Música Rosario, que llegamos al tema de la tolerancia, que es la capacidad de respetar, el que piensa distinto, que no todo el mundo tiene que estar en el coro mío, eso está medido en la encuesta. Somos más o menos tolerantes. Somos relativamente, estamos bien posicionados en América Latina, estamos por encima de la media, de América Latina en tolerancia política, estamos ligeramente bajo de la media en apoyo al sistema político, o sea, hay un poco más de tolerancia que de apoyo al sistema político. Y la democracia liberal o representativa, como se le quiera llamar, tiene que mantener un difícil equilibrio entre la tolerancia, porque hay que tolerar la disidencia. La tolerancia política se mide a través de tolerancia a la disidencia. Y por otro lado, el apoyo al sistema político, porque si se desploma el apoyo al sistema político, entonces ya no hay legitimidad, ya no hay credibilidad en el sistema político y eso genera problemas. Bueno, ¿dónde puede encontrar la gente la encuesta completa? De manera electrónica está disponible, escribe en Barómetro de las Américas, República Dominicana 2019, por ejemplo, y lo van a encontrar. Y en impreso, quien necesita una copia impresa, lo puede hacer en INTEC, que está disponible. En INTEC, también. En INTEC está disponible. ¿Impresa? La impresa. Ah, bueno, ya ustedes saben, estamos hablando, esto para investigadores. Sí, sí. Porque aquí mucha gente habla de las cosas que pasan y no necesariamente tiene un estudio a mano. Este es una, digamos, un trabajo profesional que nos llega... Y está hecho de una manera que es muy fácil para todo el mundo entender lo que hay ahí. ¿Hay algo que pueda medir el machismo en Dominicana o las actitudes machistas? Bueno, hay una pregunta que es la siguiente. ¿Considera usted que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres? Un 33% dijo que sí, que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Sin embargo, y eso es alto para América Latina, estamos en segundo lugar. En esa idea. En esa idea. Ajá, pero hay que reconocer que en los últimos 10 años ha bajado esa idea. Era 50 y pico en el 2008. Ah, ok. En el 2008 era 50 y pico de los dominicanos que decían que los hombres eran mejores líderes políticos. Ahora, este año, un 33%. O sea que eso ha mejorado. Rosario, me tengo que ir. Voy a irme porque quiero poner la canción con la que comenzamos, de Elena Gadea, que es el respeto. O sea, mis derechos de mujer se llama. Esa es la clave. El respeto, el derecho a la igualdad. Rosario va para la marcha. Claro que sí, vamos todas y todos. Todos y todos. Chicos, ¿quiénes de aquí van para la marcha? Aquí tengo yo, ok, tres hombres que dijeron que van. Eso sí, yo voy a pasar lista. Tres, los compañeros de aquí van. Vamos todos y todas para la marcha el próximo domingo. Va a ser interesante. Hay también actividades. Artistas. Hay artistas de familia, hay artistas, hay artistas también. Se va a lanzar una canción nueva. Ah, para que sepan. ¿Y quiénes se pueden saber? Vuela, Vuela, Mariposa, que va a ser interpretada por Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón y Nathalie Peña. Oigan eso, señores. Va a cantar Xiomara Fortuna y junto con un equipo también otros artistas. Estaremos transmitiendo en vivo las cuentas de Roberto Cabada, Nuria Piedra y Edith Febles. Hay más cuentas que se sumarán, ya les dejamos saber. Así que hasta el lunes, pero el 24, nos vemos en la marcha. Nos vamos con la canción, señor director. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Gracias. 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 Gracias.